¿Te has levantado motivado para estudiar español, pero luego se te han ido las ganas? En este vídeo te contamos cómo superar la resistencia al aprendizaje y seguir avanzando en tu objetivo de aprender español. No te lo pierdas. Aprender un nuevo idioma es increíblemente gratificante y divertido. Pero hay momentos en los que nuestro cerebro parece actuar en nuestra contra. ¿Te suena familiar? No te preocupes. No estás solo. Todos nos sentimos así a veces. Mauro y yo nos levantamos a las 5 de la mañana, todos los días. Sea un día laboral, sea un domingo o una fiesta, siempre nos levantamos a las 5 de la mañana. Nos preparamos un café, cogemos nuestra Biblia, nuestros libros, y comenzamos a leer y estudiar. A las 7 solemos hacer alguna actividad física, sea un paseo por la playa, sea otra actividad un poco más cardio. Cuando volvemos a casa, desayunamos y nos ponemos a trabajar en español automático. Y así todos los días. Obviamente hay días que somos algo más perezosos o remolones. O el tiempo no acompaña. Llueve o peor. Y en estos momentos nos cuesta cumplir con nuestra rutina diaria. Hay cosas que, aunque son beneficiosas para nosotros, nuestra mente se resiste. ¿Verdad? Estudiar idiomas, por ejemplo. Hay días en los que tu mente está remolona y prefiere gandulear antes que estudiar. ¿A que sí? Entonces, ¿qué haces ante las ganas de holgazanear? ¿Qué sucede cuando te puede la pereza? ¿Qué sucede cuando te sientes algo desmotivado y te desvías de tu rutina de aprendizaje del español? Bueno, dependiendo de qué tipo de persona seas, pueden suceder varias cosas. 1. Procrastinas. Simplemente inventas excusas para no ponerte a estudiar español. Hoy tengo mucho trabajo. Estoy cansado. No tengo tiempo. 2. Te distraes. Por ejemplo, de repente te das cuenta de que tienes que pasar la aspiradora o te pones a jugar a un juego. 3. Te dejas llevar por tus impulsos y es que… ¿te entra un hambre de repente que te podrías comer todo lo que hay en la nevera? Y te pones manos a la obra. 4. Te centras en cosas que no son importantes, que no te acercan a cumplir tus metas. Me refiero a cosas cuando te dices, voy a estudiar vocabulario, pero primero voy a ver un vídeo sobre historia. Y de esta manera pasan horas, días o semanas enteras sin que realmente hagas nada para avanzar hacia tus objetivos. Y estas cuatro cosas nos pasan a todos con más frecuencia de lo que nos gusta admitir. Para empezar, tenemos cada vez menos capacidad para mantener la atención. Somos muy despistados. Nos distraemos con facilidad y muchas veces simplemente rehuimos lo que deberíamos hacer. Eludimos nuestras responsabilidades. 5. Resulta tentador sucumbir a la voz de nuestra cabeza que dice, hoy me tomo un día libre. Me lo merezco. Ya estudiaré mañana. Tomorrow is often the busiest day of the week. Mañana es a menudo el día más cargado de la semana. Todo el mundo alguna vez ha esquivado el momento de ponerse a estudiar inventando mil y una excusas. Es muy frecuente. Y la pregunta del millón es ¿podemos acabar con esta situación desastrosa? ¿Hay algún truco sencillo que nos permitiría ser más constantes, que nos ayudaría a conseguir nuestras metas? Sí, existe. Es muy sencillo y 100% efectivo. El truco se llama no rompas la cadena. No es realmente un truco. Es una fórmula tan vieja como el mundo. La fórmula no rompas la cadena la popularizó un cómico americano, Jerry Seinfeld. Jerry, gracias a esta fórmula, conseguía escribir todos los días. Es una fórmula simple, 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 para avanzar hacia tu objetivo y para medir tu progreso. Sencillamente, hay que ir tachando en un calendario cada día que se cumple con el objetivo. En tu caso, estudiar español. Puedes imprimir una hoja de calendario o usar una app. Según pasan los días y tú vas tachando cada día que estudias español, se va formando una cadena de cruces. Cada día que pasa, la cadena se vuelve más larga. Y resulta muy motivador ver que esa cadena cada vez es más larga. Según vas observando cómo crece tu cadena, también tu motivación va en aumento. Y el orgullo que sientes. Simplemente te sientes genial. Y cuanto más larga es la cadena, mejor te sientes. Tu confianza sube como la espuma porque compruebas que estás haciendo un progreso real hacia tu objetivo. Y como practicas todos los días, tus resultados en español también se pueden notar. Y no solo tú lo notas, sino que lo nota la gente a tu alrededor, tu profe y otros estudiantes. Entonces, los días que te cuesta ponerte a estudiar, los días que no tienes ganas. Basta con mirar esta cadena para pensar, oh no, no puedo romper la cadena. Ya llevo muchos días y no quiero volver a empezar. Solo mirar esta cadena tan larga te da el empujón que necesitas para ponerte a estudiar. ¿Cómo ponerlo en práctica? Imprime una hoja de calendario o descarga una app para tachar los días y formar tu cadena. Así de simple. Te doy un tip extra. Para los días de bajón en los que realmente no tienes nada de ganas, aplica otro de los principios que enseño en mi The Secret Newsletter. Empieza con un paso tan minúsculo que no puedas fallar. Cinco minutos. Si haces algún ejercicio activo en español, solo cinco minutos, tienes derecho de poner una cruz en tu calendario. Cinco minutos de juego de preguntas y respuestas o activador de fluidez y listo. Entonces, recuerda, no rompas la cadena y empieza con un paso tan minúsculo que no puedas fallar. Pero, ¿por qué es importante no romper la cadena en tu estudio de español? ¿Qué pasa si no tienes ganas de estudiar algunos días? ¿Acaso no tienes derecho a librarte uno o dos días de tus libros de español, eh? Honestamente, es una muy buena pregunta. Mira, he observado que en el mundillo del aprendizaje de idiomas hay una idea de identidad. Oigo a mucha gente decir, soy bilingüe, soy políglota, hablo con fluidez, equis idiomas. Eso se comprende muy bien en inglés, donde la estructura de la frase es I am fluent in Spanish. I am. Yo soy. El verbo ser que toca la identidad de una persona. Pero la identidad no se construye a base de palabras, sino de acciones. James Clear decía, correr un maratón no te convierte en corredor. Perder peso no te hace una persona sana. Ni escribir un libro te transforma en un escritor. Lo mismo con el español. El español empieza a formar parte de tu identidad a base de acciones. Entonces, no rompas la cadena, importa muchísimo. Por suerte, existen otras formas de continuar la cadena que no implican ponerse a estudiar de forma tradicional. El lenguaje es una forma de comunicación multifacética y hay muchas formas en las que podemos mejorar. La palabra estudiar no necesariamente tiene que significar libro y papel. Estudiar puede ser tan simple como hablar unos minutos al día, o hacer un juego de preguntas y respuestas, o escribir en tu diario en español. Incluso escuchar un podcast. Pero solo escuchar es input. Si después de escuchar un podcast escribes un comentario debajo, entonces ¡bravo! Puedes poner la cruz en tu cadena, porque escribir es ser más activo. Hazlo ahora. Comenta debajo de este podcast. Y si tu app no te permite comentarios, entra en nuestro Facebook o Instagram o YouTube y pon un comentario. Sé activo. O envíame tu reseña por email a caro.españolautomatico.com. Me encanta recibir vuestras reseñas. O mejor aún, hazlo en audio o en vídeo. Hay muchísimas cosas que puedes hacer para no romper tu cadena. Para más ideas puedes ver los siguientes podcasts. Cómo eliminar tu acento extranjero. Seis cosas que haces mal cuando estudias español. Y nueve acciones diarias que cada estudiante de español debe hacer. Los links estarán en las notas del programa. Recapitulemos. Son dos elementos. No rompas la cadena y empezar con un paso tan minúsculo que no puedas fallar. Con esta estrategia no puedes fracasar. Yo nunca rompo la cadena. Los días que de verdad no tengo fuerzas, escojo una actividad súper ligera. Cinco minutos del juego de preguntas y respuestas. En fin, un paso tan minúsculo que no pueda fallar. Cinco minutos. Y con estos cinco minutos no rompo la cadena. Bien, espero que esta fórmula te ayude a conseguir tu objetivo en español. Espero que te haya motivado e inspirado. Si es así, dame un me gusta. Y si bien esta estrategia está destinada a ayudarte a mantener tu motivación. Recuerda que es tu cadena. El viaje del aprendizaje de idiomas de cada persona es diferente. Pero por mi propia experiencia y por la experiencia de haber enseñado a cientos de alumnos, puedo afirmar con rotundidad que lo que hace que un alumno destaque sobre todos los demás es la persistencia. Recuerda que la suerte sonríe a los persistentes. Por eso es tan importante no romper la cadena. Tu cadena muestra tu propia experiencia de aprendizaje de idiomas. Y quieras o no, refleja tu motivación y tu dedicación. Como dijo James Allen, las palabras se traducen en acciones, las acciones en hábitos y los hábitos en carácter. Y el carácter por fin moldea nuestro destino. Tesoro, la pelota está en tu dejado. Si te comprometes hoy a no romper la cadena estudiando español, ponlo en los comentarios debajo de este vídeo. Espero ver muchos, muchos, muchos comentarios que digan, sí, me comprometo. Hoy empiezo mi cadena. Que así sea. Gracias por acompañarme hoy y espero que hayas disfrutado del podcast. Asegúrate de suscribirte al podcast y los comentarios son siempre bienvenidos. Nos ayudan un montón. Hasta la próxima.